¿Sabes qué es la nutrición oncológica? ¿Hacia quién va dirigida y en qué momento es importante integrarla? Hola, soy Astrid. Bueno, hoy platicaremos acerca de nutrición oncológica. A través de los años se ha tratado de encontrar algún patrón de alimentación que pueda asociarse con la prevención de cáncer o incluso en el tratamiento y pues la cura del cáncer. Hasta el momento únicamente ha identificado los patrones de alimentación vinculados con la prevención del cáncer. Sin embargo, todavía no tenemos algo claro acerca de una dieta que cure el cáncer. Pero no por esto deja de ser importante la nutrición en este periodo. ¿Qué nos interesa? Que la persona se esté alimentando de manera correcta para tener un estado nutricional óptimo. ¿Por qué? Porque en este proceso hay muchas intervenciones de tipo quirúrgica, de tipo farmacológica, que si el estado nutricional no está en óptimas condiciones, se van a ver mermadas, ¿no? Es decir, van a tener que tener pausa los tratamientos y ustedes saben que en este contexto de cáncer el tiempo es oro. Así que no podemos perder ni un segundo. Como familiares de alguna persona que esté pasando este proceso oncológico, o bien, si estás pasando tú por este proceso oncológico, hay ciertos aspectos que tienes que tener en cuenta para asegurar que tu estado nutricional no se esté viendo afectado. Vamos a ver cuáles son estos puntos clave. Primero que nada, tenemos que identificar cambios en la ingesta de alimentos. Usualmente, muchos de los fármacos que se utilizan como quimioterapia, pues tienen estos efectos adversos de cambiar la percepción de los sabores. Puede ser que nos cambie, es decir, que tenga un toque como sabor metálico los alimentos y que por esto no sean tan agradables, o que sencillamente se cambie la percepción del sabor, ¿no? O sea, se agudiza el cómo percibo el dulce, el salado, o simplemente mi capacidad para detectar sabores disminuye. Esto es muy importante identificarlo porque hay estrategias en las cuales buscamos que este sabor metálico no sea tan predominante, o bien, si es el dulce el que ahorita no estoy tolerando, pues ver la forma de que la dieta tenga un poco de sabores más salados, o, si es el caso de lo salado, buscar alimentos que no tengan sabores tan intensos, ¿no? Eso es por la parte del sabor. Por otro lado, puede haber cambios en el apetito, es decir, que tengo falta de apetito, ¿no? Entonces, también aquí es muy importante buscar estrategias para que en menor volumen de comida yo logre tener la cantidad necesaria de nutrimentos para mantener mi estado nutricional. Otro aspecto muy importante tiene que ver con la situación de mi boca, ¿no? La mucosa es la parte interna de nuestra boca, ¿no? Y esto se puede observar si ustedes ven adentro de sus cachetes, pero esa mucosa puede ir, o si se afecta, se puede afectar de todo el tracto digestivo. Entonces, muchas ocasiones hay algunos fármacos que van a lacerar o van a lastimar esta mucosa y también nos va a impedir, pues, masticar y tragar alimentos de manera correcta. Entonces, ahí también hay ciertos nutrimentos que podemos indicar que previenen la aparición de esta inflamación en la mucosa que conocemos como mucositis. Entonces, bueno, por eso es importante saber que el cambio en la ingesta no es normal, ni es esperado, ni ya pasará, ni nada. Si yo noto que estoy disminuyendo mi ingesta, tengo que acudir con el profesional de la nutrición. ¿Para qué? Para que me haga adecuaciones que eviten esta disminución en la ingesta. Número 2. Tenemos que estar al pendiente de nuestro peso. Muchas ocasiones, el diagnóstico de cáncer justo lo tenemos porque notamos que perdimos peso, ¿no? Entonces, ya llegamos al doctor con alguna pérdida de peso. Ahí, pues, bueno, en su momento se tendrá que hacer esa recuperación nutricional. Pero en otras ocasiones no hay pérdida de peso, sino hasta que empiezo con mi tratamiento, empiezo a perder peso y pasa lo mismo que creemos que es normal, ¿no? Que es esperado o que ya después me recuperaré y esto no es cierto. La realidad es que para que haya menor toxicidad de la misma quimioterapia, tenemos que mantener lo más que se pueda nuestro peso, ¿no? Que no es exactamente espeso lo que estoy hablando. Hablo un poco más de masa muscular específicamente. Pero bueno, finalmente, no tenemos que pensar, por ejemplo, imaginemos que tengo un problema de sobrepeso, ¿no? Incluso a veces malamente hasta llega a ver médicos que dicen, ah, no importa, al cabo que tiene sobrepeso, tiene de dónde perder ese peso. Y la realidad es que no. Hay unas tablas muy interesantes que se hicieron con una gran población de pacientes en un proceso oncológico e identificaron que cuando había mayor pérdida de peso, había muchísimo menor posibilidad de que el tratamiento fuera exitoso. O sea, ¿qué significa? Que aquí lo que yo pierda es una posibilidad menos de que salga adelante. Así que cualquier pérdida de peso tiene que ser atendida. Número tres, signos o síntomas gastrointestinales. Obviamente, la quimio, ¿no? Bueno, a veces la parte quirúrgica también en la radioterapia, van a impactar, ¿no? Náusea, vómito, diarrea, estreñimiento. Todo esto tiene que ser también algo que tenemos que comentar con nuestro profesional de la nutrición. ¿A qué me refiero? Tengo náusea, pues bueno, seguramente el médico me va a apoyar con algún medicamento. Hay ocasiones que la náusea es tanta que puede haber personas que no coman absolutamente nada en el día. Si esto se prolonga, hay otras maneras de nutrirnos, ¿no? Entonces, la idea es notificar. Tengo náusea, que me ayude el médico con un fármaco. No logro mejorar esto, pues tenemos que buscar otra alternativa. Diarrea. Todas son pérdidas, ¿no? O sea, imagínense, cada que tenemos diarrea hay tanto pérdida de líquidos, ¿no? Que también hay que reponer, pero también seguramente ese flujo rápido intestinal está haciendo que lo poco que pueda comer tampoco se absorba de manera correcta y pues también tenemos un déficit. Todo esto hay que trabajarlo y tratarlo, alertar a nuestro médico y también a nuestro nutriólogo. ¿Por qué? Porque entre ellos, entre los tres, ¿no? Tanto nosotros como pacientes, nutriólogos y médicos podemos encontrar una solución para ese signo. Hablando también de la parte digestiva, el estreñimiento. Muchas veces, como no es tan agudo o como no es tan feo o alarmante como una diarrea, como que lo dicen, ah, pues no, pues tengo toda una semana que no he evacuado. Claro. Esto, por supuesto, que va a hacer que nos sintamos con distensión abdominal, ¿no? Sin apetito. Entonces, por supuesto, que también tenemos que revisar alguna estrategia para evacuar mejor. Muchas quimioterapias tienen como efecto adverso el estreñimiento, ¿no? O también muchos medicamentos para el dolor también lo tienen. Pues es muy importante ver si hay medicamentos, si hay estrategias con la dieta, con la parte hídrica que yo pueda hacer para mejorar mi ritmo de evacuaciones. Y bueno, ¿por qué nos interesa estar en óptimas condiciones? Ustedes saben, el cáncer puede tener diferentes tratamientos, ¿no? Una estrategia, ¿no? puede ser la cirugía. La cirugía puede darse en dos momentos. Puede ser previo al inicio de la quimioterapia, ¿no? Esto es, está la tumoración, resecan, o quitan esta parte del tumor y después dan quimioterapia para esas células residuales que quedaron ahí que no después vayan a armar un lío, ¿no? Pero también puede ser que primero iniciaron con quimioterapia, disminuyeron el tamaño del tumor y después entra cirugía y lo retiran. Entonces, bueno, en ambos escenarios es muy importante el estado nutricional. Cuando es primero la cirugía y no es tan urgente, se habla de que es mejor dejar pasar aunque sea un poquito más de días, pero darle un soporte nutricional a esa persona para que llegue en mejores condiciones, ¿no? O bien, si es la quimioterapia primero, pues imagínense, si fue una quimioterapia mal llevada con un descenso de peso importante, una desnutrición clara, pues seguramente en esa cirugía va a haber más riesgo de infecciones en el sitio de hidroquirúrgica, de que la herida no cierre de manera óptima. Entonces, bueno, esto genera pues mayor riesgo de que estemos más tiempo en el hospital y otras infecciones y bueno, todo es más complicado. Por eso es muy importante que el estado nutricional esté óptimo si hay planes de una cirugía. Por otro lado, la quimioterapia como tal requiere un buen estado nutricional y es medio complicado porque también de pronto la quimioterapia genera esta pérdida de peso, esta falta de apetito, ¿no? Pero al mismo tiempo, entre más se deterioró el estado nutricional, cuando llega la quimio es como más tóxica, ¿no? Hagan de cuenta que se hace una relación entre la cantidad de masa muscular y la toxicidad y está bien claro, ¿no? Entre menos masa muscular tenga un paciente, muchísimo más va a ser los efectos adversos. ¿Qué hablo? Fatiga, náusea, vómito. Entonces, por eso es tan importante alimentarnos muy bien. Y bueno, por último tenemos la radioterapia, ¿no? La radioterapia puede ser en diferentes zonas, ¿no? Y también ahí es muy importante estar alertas porque en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando es a nivel intestinal, como lastima, pues parte de las células del intestino, pues genera también más riesgo de diarrea y tenemos que estar pendiente una vez más de las pérdidas. Pero otra área muy importante donde utilizan radioterapia es en cáncer de cabeza y cuello. Pues hay muchas ocasiones, pues lastima esta área y no puede el paciente deglutir o tragar los alimentos. Entonces ahí también no debemos esperar hasta que el paciente llegue con deshidratación súper desnutrido para decir, ¿ahora qué hacemos? No, se tiene que prever, bueno, esta persona no está pasando bien al inmenso. Yo identifico que ya como que los líquidos no me pasan, ¿no? O como que los sólidos se me quedan aquí como atorados. Bueno, ¿qué debo de hacer? Expresar esta dificultad para tragar alimentos y ver la manera. A veces se hacen ajustes en la textura de la dieta o a veces hacemos algo un poquito más agresivo que al final de cuentas resulta muchísimo mejor que tiene que ver con colocación de sonda, ¿no? Me salto a esta parte que ahorita está como medio no tan funcional, pero sigo nutriéndome como debe de ser a través de una sonda de alimentación. Y bueno, todo eso es lo que se busca con la nutrición oncológica, ¿no? Estar apoyando, acompañar a la persona en este proceso, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se hace? Para que se den una idea, ¿qué hacemos cuando hablamos de una consulta de nutrición oncológica? Bueno, primero que nada, pues tenemos que conocer los datos antropométricos, ¿no? Cuánto pesa la persona, ¿no? Cuánto mide, pues obviamente conocemos su edad, ¿no? Como todo lo antecedente clínico, todo esto, ¿no? Por otro lado, también tenemos que conocer su composición corporal. Eso es muy importante porque no nada más nos habla del peso, que muchas veces el peso, el peso, el peso, pues luego ni parece que cambia, pero resulta que cuando vemos composición vemos que la masa grasa se está yendo para arriba y la masa muscular para abajo, pero el peso no tanto, entonces como que ya no sabemos bien qué fue lo que pasó. Bueno, para la composición corporal hay diferentes aparatos. En este caso, nosotros contamos con este aparato que se llama pues un analizador de composición corporal por bioimpedancia eléctrica, que lo que hace es identificar a través de ciertas corrientes que se hacen pasar qué tanto de ese peso es masa grasa, es masa muscular, cuánto es agua, es agua en qué sitio se sitúa, ¿no? Y esto nos apoya bastante para identificar si hubo pérdida de peso o ganancia, en dónde, en qué compartimento estamos ganando o perdiendo ese peso. Luego también tenemos la funcionalidad. La funcionalidad la podemos ver con diferentes estrategias, usualmente aquí en consulta la hacemos con dos formas, una es con la capacidad de fuerza, ¿no? O sea, medimos fuerza a través de este aparato que se llama dinamómetro y también lo podemos hacer a través de pruebas de funcionalidad que tienen que ver con ejercicios o ya están estandarizadas, ¿no? que lo que hacen es pedirle al paciente que se para y se siente de la silla sin apoyo, que camine para ver la velocidad de la marcha, ¿no? Entonces, bueno, son diferentes pruebas de funcionalidad que todas nos hablan de un global, ¿no? O sea, no es lo mismo saber, bueno, perdí peso, pero de alguna manera estoy conservando mi funcionalidad, ¿no? O me mantuve en peso, pero ahora tengo más fuerza. De hecho, hay estudios bien padres donde vinculan toxicidad con fuerza. La importancia de que si yo estoy cada vez más fuerte, mi toxicidad o la toxicidad que voy a tener de ese fármaco va a ser menor. Entonces, por eso es tan importante conocer la funcionalidad de la persona. Y bueno, ya que tenemos toda la información, ¿no? Como objetiva, ya que medimos, ¿no? Obviamente tenemos también, nos apoyamos de los estudios de laboratorio que el médico oncólogo usualmente ya solicitó. También, pues vamos a averiguar, ¿no? Obviamente, el cáncer es una palabra súper amplia, ¿no? Pero hay diferentes tipos de cáncer y cada cáncer se comporta diferente. Entonces, también nos apoyamos, ¿no? De todos los estudios que ya traen de todas las consultas que han tenido con sus médicos para identificar pues si hay algún tipo específico de cáncer y si hay algo que podemos tener un mayor impacto nutricionalmente hablando, ¿no? Y bueno, también discutimos claramente lo que le gusta, lo que no le gusta, ¿no? La idea siempre es ir pues muy a la par de cómo se sienta la persona, ¿no? Porque, pues sí, habrá dietas perfectas, pero si de pronto el paciente ahorita no quiere masticar, ¿no? Fíjense que hay ocasiones que no es tanto el problema a nivel de masticar, pero de repente hay una fatiga tan importante o no sé qué sucede pero me piden porque sabes que ahorita estos días no quiero que sea nada masticado. Ah, bueno, pues vemos la manera de con puras cosas líquidas lograr los requerimientos, ¿no? Porque luego pasa que por esas mismas sensaciones de que solo quiero líquido, pues la persona se la pasa con tés, con gelatinas y ya es todo lo que consume, pues eso también nos lleva al deterioro, ¿no? Entonces por eso más o menos es una idea de cómo es una consulta de nutrición oncológica y la importancia. ¿Cuándo debe de ser esto? De cuando recibo mi diagnóstico de cáncer, no voy a dejar pasar más de ocho semanas, ya es como lo máximo, para haber acudido a consulta de nutrición, ¿no? Justamente que me dé el tiempo entre que asimilo, entre que voy con todas las consultas que tengo que hacer, ¿no? Los estudios y probablemente logro tener mi primera quimio y de alguna forma ya estoy planeando ir con la nutrióloga o el nutriólogo, ¿no? En lo personal me encanta que vengan antes de iniciar quimios, ¿no? ¿Por qué? Porque de esta forma podemos explicar todo muy bien, un poco como el proceso, ¿no? ¿Qué es lo que más o menos espera? Y que conozca, ¿no? La persona, ah, bueno, yo ahorita ya me acordé que me dijo que podía pasar esto y entonces tengo que ahorita hacer esto, ¿no? O ¿sabes qué? Esto es algo de alerta, pues me comunico y veo qué tengo que modificar para sentirme mejor, ¿no? Entonces es muy importante la nutrición oncológica, ojalá todos los pacientes que estén en este proceso puedan tener acceso a este tipo de consulta porque de verdad hace la diferencia principalmente en que no haya pausas en el tratamiento y que el estado nutricional no se vea tan deteriorado que cuando realmente ya se deterioró mucho y queremos hacer algo ya no se puede hacer mucho, ¿no? Porque la nutrición, perdón, la desnutrición en cáncer no solo es desnutrición, se llama caquexia, es este evento en el cual cuando ya se perdió demasiada masa muscular, ya aunque hagamos como mucho esfuerzo nutricionalmente hablando, no tenemos el mejor impacto, ¿no? Entonces cuando apenas es poquito lo que se perdió podemos trabajar muy bien. Bueno, esto fue todo por hoy, recuerden aquí abajo está el espacio de comentarios o bien me pueden enviar un mensaje vía Twitter, vía Facebook, vía Instagram y con gusto le responderé. Bueno, no olviden activar la campanita para que se les notifique cuando hay video nuevo, suscribirse y compartir este video a personas que consideren que les puede ser muy útil. Y recuerden, el mejor momento para un cambio es ahora. ¡Nos vemos!